¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eh, la pola de primavera! ¡Venga! ¡Venga, Pantelar, tío! ¡Ven a la ola! ¡Venga, antes de que la encuentre y me vuelvo rubia! Los hardstyle de la B. Dice... Digo, vela, tengo que hacer para el quinto puesto. Que tenemos que... Ya tenemos un vídeo por ahí en YouTube. No, eso, eso, que tenemos un vídeo de la fiesta el año pasado allí bailando. ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vaile! ¡No, bale, dale! ¡No, coge el brazo! ¡Yo se ve lo que sé, solo la razón de la vida! ¡Bale, dale! ¡Bueno! ¡Vaile, dale! ¡Venga, venga! ¡Vamos! No abres la ventana si te hablas de la noche... Lo que hacen las cervezas, ¿eh? Cuando hay en esta canita tan frío, en la luz fría, te quiero sacarlo Buscando entre mis águas prácticas y un perfume... Me ha ido regalando, chicos. ¡Ey! ¡Ey! Ay, si la tuve la frase, me daría tu menta, amor No consigas en el oscuro y hasta algo a mi niña y al sabidá ¿Quieres saber decirte? ¡Ay tú, no, eso te amo! Pero conmigo, un juzgo humán, vamos como hay crinación Desde el sabor de tu cara me crees, que hasta mi recuerdo Que no me metas a ir viviendo, con abogado y el sudor Así que seguiré pensando, que me pudo hacerte el otro Si me quisieras como yo te quiero niña Si a tu ventana llega la primavera ¡Vámonos a la lucha! Si a tu ventana llega la segunda vez Si a tu ventana llega la primera vez No vale la pena, que a tu ventana no vale la pena Ahí, ahí, ahí. Sombra de media luz que vuela como el quince. ¡Vamos a ir a la grita! ¡A la grita! ¡Pues una de las manos que llegue ya cerca! ¡Vamos a ir a la pie! ¡Ya, que eso es lo cual le ha con el huevo! ¡A la vez que me parece el del barrio! La brita sola y hasta la mía Supuestamente dice que es muy traidora Se pinta un pueblo lleno de fantasía Y ahora con el corazón ahí te lo borra ¡Ay, mira! ¡Mira! El color en el que se encanta Aunque su planeación se mueva con el mismo No me dejes a la creación de la composición De la ser firmemente un color distinto ¡Un color distinto! ¡Un color distinto! ¡No! ¡Somos los barrieros! ¡Venimos todos a una! Los blauglaneros sí somos ¡Ven!